Martorell, día 8, por Serbañola Universidad. 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 Martorell, día 9, por Serbañola Universidad. Martorell, día 9, por Serbañola Universidad. Tren, primer tren de la historia que llega a San Juan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí tenemos los periodistas Haciendo la foto al primer tren que llega a Sants Ahí está el hirio ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Le diseño esto? es la plaza 9A ¿para aquí? ¿para aquí? ¿qué te das? supongo que el automóvil la vuelta es que el automóvil es igual no es igual es igual la mano es igual pues es igual con el automóvil y 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 Bueno, seguimos.